Tu mañana, va y cachicha. Y un saludo a todos los que nos escuchan por radio y por la plataforma virtual de Cachicha. Así mismo es, senador. Lo están escuchando y viendo desde Europa, todo Estados Unidos, el mundo entero, ahora mismo con usted. Y en Barahona también. Así mismo, en Barahona. Senador, vamos a iniciar hablando, antes de adentrarnos ya a los temas de su gestión, vamos a hablar un poco de política porque evidentemente su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, ha sufrido una transformación en su correlación de fuerzas, tanto en lo municipal, en lo congresual, y ha perdido la presidencia de la República. Si usted pudiera hacernos una evaluación de cuál es su visión con relación al futuro inmediato del PLD y de cara a este congreso que se avecina, ¿qué ve José del Castillo que debe ocurrir en el PLD para que pueda retomar la confianza de la población dominicana? Bueno, es evidente que el PLD desde el año 1996, que ganó por primera vez unas elecciones y que en esa ocasión, pues el presidente Fernández llegó al poder por primera vez, no solo él, sino también la organización política, partido de la liberación dominicana y específicamente, evidentemente, al ejecutivo. Esta es la crisis, o yo diría, la situación, el reto mayor que enfrenta el Partido de la Liberación Dominicana desde ese resultado. Nunca habíamos salido en las condiciones que salimos, diríamos que un deseo generalizado que germinó en la sociedad dominicana de cambio, y ese cambio fue capitalizado por el Partido Revolucionario Moderno, y es lo que le permitió llegar al poder. Pienso que un desgaste natural, 16 años de ejercicio continuo del poder, eso generó también cierta desconexión de algunas de las élites, digamos, partidarias, que a la vez estaban en las principales posiciones del gobierno. Cuando se ejerce el gobierno, se genera esa desconexión con el partido, con la base del partido, y por vía de consecuencia con la sociedad dominicana, y sobre todo cuando se ejerce continuamente durante mucho tiempo, y sobre todo si son las mismas figuras. Entonces, yo pienso que esos fueron parte de los elementos que afectaron las posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana de ganar las elecciones. Evidentemente, también, la decisión que se dio en octubre con la salida del expresidente Fernández, la situación que se generó a partir de la suspensión de las elecciones municipales de febrero 16 de este año, unas elecciones que el Partido de la Liberación Dominicana a la hora de la suspensión las tenía ganadas. De hecho, resulta contraproducente, interesante, como esa, vamos a decir, esa fosilización que se dio en el PLD permitió que la principal víctima de la suspensión, que era el Partido de la Liberación Dominicana, porque vuelvo y te digo, teníamos las elecciones municipales ganadas en ese momento, se mantuvo inerte, y el que reacciona en la protesta, toma la plaza de la bandera, reclama a la Junta Central Electoral, proceso diáfano, es el partido opositor, y entonces capitaliza eso en contra también del partido de gobierno, el PLD. Todo eso, yo creo que se conjugaron muchos factores para que el PLD produjera ese resultado en términos electorales en marzo, perdiendo las elecciones municipales, aunque fueron muy reñidas, y luego, finalmente, las elecciones presidenciales. En ese escenario, pues, evidentemente, también se perdió mucha fuerza a nivel del Congreso, de 28 senadores que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, obtuvo, obtuvo, obtuvo por el PLD 6, y hoy cuenta con un bloque de cuatro senadores, fruto del ejercicio, diríamos, de transfugismo que generaron otros excompañeros nuestros. Así que, esa es la situación. Entonces, ¿qué hacer? Ahí tenemos la gran oportunidad en el IX Congreso, Bidó Medina, que inicia el próximo 4 de octubre, 6 o 6 de octubre, 6 de octubre, y termina el 15 de diciembre. La clave, la renovación, la transformación, la democracia, que opere la democracia interna, es un partido que tiene sus cuadros dirigenciales más de 20 años que no se renuevan. Es un partido que ha perdido legitimidad, porque desde los presidentes del comité de base, pasando por los presidentes intermedios, los presidentes municipales y provinciales, el comité central y el comité político, pues evidentemente sufren actualmente una crisis de legitimidad. Una crisis de legitimidad generada por la derrota electoral, pero sobre todo porque muchos de estos dirigentes ya no representan a la base del Partido de la Liberación Dominicana. Están desconectados con la base del PLD y la base del PLD es parte de la sociedad dominicana. Los PLDistas son dominicanos, no son de Marte ni de la Luna. Generar una desconexión con la base de tu partido, imagínate el nivel de distancia que tú provocas o que opones con el resto de la sociedad dominicana. Entonces, pienso que este es un momento cumbre, fundamental, importantísimo. Si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, el riesgo es seguir deteriorándonos en términos de las posibilidades de nosotros retornar al poder. Y si la aprovechamos y hacemos los cambios que debemos y las transformaciones que debemos generar y le damos paso a figuras nuevas, legitimadas por un proceso democrático interno, un proceso democrático y transparente, pues estoy seguro que tenemos la gran oportunidad de regresar al poder en el año 2024. Adelante, Víctor, con la pregunta. Senador, le he preguntado, en atención al debate que se ha armado en lo concerniente a la composición de la segunda mayoría, como se pide en el Congreso, en el Senado, sobre todo para lo que tiene que ver con la composición de las plazas en acceso hacia el Consejo Nacional de la Magistratura en términos de la cuota de representación en el Senado. Y la segunda pregunta es enfocada en atención al proceso que lleva el propio Senado de la República de cara a la escogencia de los nuevos integrantes del Pleno, la Junta Central Electoral, y concerniente a la presidencia de ese organismo, la postura de parte del Partido de Liberación Dominicana. Sí, muy bien. Te decía que el único momento donde el pueblo dominicano es consultado en torno a la conformación de las mayorías son las elecciones. Los procesos electorales, en este caso el proceso último, que fueron elecciones presidenciales y congresuales, es lo que define cuál es la primera mayoría, que evidentemente recayó porque ganaron las elecciones en el PRM, y cuál es la segunda, tercera, cuarta mayoría y así sucesivamente. Y evidentemente recayó en el PLD porque quedó en segundo lugar. En el caso de nivel del senador, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo alrededor de 1.7 millones de votos y el PLD 1.3 millones de votos. El PRM obtuvo mayoría senatorial con 18 senadores postulados o encabezando la alianza en la postulación por el PRM y otros tantos senadores, en este caso me parece que ocho adicionales, que obtuvieron su curul a partir de una alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en el Senado, la primera mayoría, de conformidad con ese resultado, la constituye el PRM y la segunda, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ocurre? Bueno, a partir de la salida de dos senadores y nosotros quedar en cuatro, no puede esa acción de dos individuos o los que fueran, si fueran uno o si fueran más, distorsionar, dislocar, revertir la voluntad popular que se expresa en las elecciones. La segunda mayoría, para el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, además es el sentido del texto que quiso el constituyente al pretender establecer un órgano plural, si no hubiese querido eso, le da a todos los asientos al Poder Ejecutivo o a instituciones adscritas al Poder Ejecutivo o vinculadas a la primera mayoría. Lo que quiere el constituyente es que sea una conformación plural. De ahí que le correspondería al PLD obtener ese asiento. Al final de cuentas, el PRM tiene mayoría en el Senado, tomará la decisión de a quién escoge y qué interpretación asume y muy probablemente esto termine siendo debatido a nivel de las altas cortes, específicamente el Tribunal Constitucional. Con relación a la Junta Central Electoral, la postura, hemos estado desarrollando un proceso que ya lleva un par de semanas, tenemos una fecha límite que vence en la primera semana de noviembre porque debemos escoger la Junta Central Electoral como Senado en el plazo de los 60 días posteriores al 16 de agosto. Igual ocurre con otros órganos que vencieron el 16 de agosto como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, pero el Tribunal Superior Electoral los coge el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, este proceso culminó con la recepción de 393 postulaciones. Luego se ha hecho una depuración al interno del Senado de la República en torno a elementos como si se cumple con los requisitos de ley, con los requisitos constitucionales, si están completos los expedientes y eso ha bajado 321 me parece por ahí o 320 algo y son las personas que vamos ahora a someter a un proceso de entrevistas que va a iniciar el próximo martes. Ya en el día de hoy salió la primera publicación de dos presentándole al país el listado de los postulantes para que el pueblo dominicano en sentido general pueda, si así lo entiende conveniente algunos sectores e instituciones presentar algunas objeciones a esas candidaturas porque lo hagan de aquí al proceso de sometimiento de esas ternas o a la fecha de sometimiento de estas ternas allá al pleno senatorial que es finalmente el que tiene la última palabra a la hora de escoger la Junta Central Electoral. La posición del PLD es que se haga un proceso de consenso que todos los partidos y las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República que son las que se presentan a la voluntad popular mayoritaria pues nos pongamos de acuerdo y escojamos una Junta que pueda arbitrar un proceso de manera imparcial una Junta que pueda ejercer un proceso transparente con toda la idoneidad y la integridad requeridos para pues arbitrar un proceso electoral. Senador Manuel Cruz de este lado Senador muchas gracias por estar aquí con nosotros es un gran placer Senador quisiera preguntar lo siguiente le escuchaba decir su opinión respecto a la renovación que debe abocarse el PLD comparto gran parte de sus planteamientos hay una realidad Senador y es que el PLD aparte de la situación interna que tiene tiene a su Aníbal Barca ¿verdad? deshabilitado a su general más importante que es Danilo Medina yo le llamo un activo pasivo porque si bien es cierto que es el general más importante también está deshabilitado constitucionalmente pero si fuéramos Senador a buscar a calificar o a buscar algunas algunos de los elementos ¿verdad? que pudieran sindicarse como causante de la salida del poder del PLD sin duda alguna que Danilo Medina es uno de los principales actores de ese acontecimiento entonces me gustaría su opinión respecto a que un grupo de PLDistas desde ya está promoviendo la candidatura de Danilo Medina para que sea el presidente del partido inclusive él mismo se ha inventado una fórmula ya para sacar del juego a otros compañeros que están aspirando a la presidencia en el entendido de que quien sea presidente del partido no puede ser candidato presidencial eso es para despegarse del camino así yo lo veo me gustaría ver su opinión si usted cree que una real renovación del PLD pudiera darse con Danilo Medina encabezando el partido y segundo si usted estaría de acuerdo en una reforma estatutaria para que los que aspiran a ser miembro del comité político pues también tengan que someterse a las bases del partido no que sean elegidos por el comité central me gustaría su opinión respecto a esos dos temas yo he ido más lejos yo le he dicho a las autoridades partidarias en algún momento que yo estoy dispuesto a a a renunciar a mi condición de miembro del comité central de pleno derecho que viene dada por la disposición de los estatutos que plantean que los senadores y diputados son miembros del comité central durante el tiempo que de su mandato ¿no? de cuatro años y someterme al escrutinio de la base probablemente pueda lograr el 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 asiento en el comité central porque yo fui electo senador con una votación de cerca de 45 mil votos en mi provincia en Barahona y pudiese perfectamente aspirar a una de las creo que van a ser cuatro en esta ocasión cuatro posiciones que Barahona tendrá en el comité central hoy en día de hecho yo soy miembro del comité central por la provincia de Barahona en 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 ese pleno ¿no? eh mira ya sea que el comité político político se escoja por voto directo de la base del partido de la liberación dominicana un ejercicio del voto universal de los miembros de la organización o se escoja de manera indirecta a través de los miembros del comité central ese comité central que escoja al nuevo comité político tiene que ser un comité central escogido de manera libérrima por el voto universal de la base del partido de la liberación dominicana y allí llegará el que la base entienda que tiene los méritos eh las consideraciones que asuma la base plebeísta para escoger al nuevo comité central yo creo que para mí ese es el elemento más importante luego este comité central podrá buscarse a escoger un comité político que de seguro tendrá la legitimidad que le delega el elector primario verdad o el elector de base a ese comité central o sea que a mí lo más importante es que los procesos eh desde el comité central los miembros del comité de base los miembros de los presidentes intermedios presidentes de comité de base presidentes municipales presidentes provinciales ahora está la figura del secretario municipal y provincial pues sean escogidos eh con el voto universal eh no hay duda de que va a haber una renovación del comité político si se produce de esa manera que es la única que para mí eh puede es viable en la situación en que está el PLD hoy en día eh un ejercicio democrático y transparente no hay duda de que va a haber una renovación importante de la matrícula del comité político el caso de la legitimidad que afecta al PLD de abajo hacia arriba afecta también al comité político me parece que Danilo es el principal activo político que tiene el partido de la liberación dominicana es la única figura eh o es la figura de mayor peso que tiene el partido de la liberación dominicana y el que dividió el PLD también senador ¿verdad? ¿el senador? bueno lo dividieron los dos porque el que se fue fue el que decidió dividir al PLD ok empujado también senador lo hizo vamos a seguir Manuel vamos a avanzar porque fue a partir de una derrota interna en un ejercicio que bueno tendrá su cuestionamiento pero yo dudo que se haya revertido la voluntad de la demarcación de Barahona vamos a avanzar señores yo creo que Danilo debe ser el presidente del partido y estoy de acuerdo con la reforma de los estatutos para que el que sea presidente y el secretario general no puedan aspirar bueno porque precisamente eso fue lo que generó la desconexión eh con la organización política precisamente eso fue el caldo de cultivo inicial a la división el el presidente debe ser un un árbitro en esta etapa el presidente del partido me refiero el secretario general también bueno senador dígame perdón 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 señores espérense estamos conversando con el senador por la provincia de Barahona José del Castillo Sabiñón José vámonos al ámbito ya de la provincia específicamente eh usted como senador ¿qué proyectos eh se pueden desarrollar vamos a decir en lo inmediato que sean viables porque estamos pasando por una situación difícil a nivel económico en sentido general en sentido general pero Barahona es una provincia con mucho potencial para explotar y la segunda es ¿cuál es el ánimo en el senado sobre la recurrente propuesta de devolución del 30% de los fondos que tienen acumulado los trabajadores formales en las diferentes AFP que administran esos recursos? mira lo primero que el senado se está empezando por la parte final de tu pregunta el senado se está abocando al conocimiento de la agenda de la comisión de pensiones y seguridad social de la cual yo formo parte y en la cual descansan ambos proyectos porque hay dos uno que propone el 30% y otro el 20% nosotros nos vamos a abocar a un estudio de ambos proyectos a convocar a todos los sectores que tienen que ver con el tema de los fondos de pensiones del lado de las AFP del lado del patrono del lado de los trabajadores vamos a escuchar a las diferentes asociaciones empresariales a los sindicatos para entonces nosotros a los economistas porque aquí hay un impacto una decisión de ese tipo tendría un impacto económico y habría que evaluarlo si positivo o negativo para el Ministerio de Hacienda que junto con el Banco Central es el tenedor del 74% de los papeles en los cuales están invertidos o es el deudor de los papeles en los cuales están invertidos el 74% de los fondos de pensión de la República Dominicana que hoy rondan cerca de los 600 mil millones de pesos en fondo total entonces vamos a generar un gran debate pero además tenemos la obligación el mandato legal de iniciar una revisión integral de la ley 8701 de seguridad social a partir de este mes de septiembre eso fue anunciado en el día de el jueves perdón el miércoles pasado por el presidente de la comisión de seguridad social y vamos a bautas rojas y vamos a estar revisando en la comisión junto con los diferentes sectores todo el marco jurídico de la ley de seguridad social no sólo el aspecto de los fondos de pensiones sino también el aspecto de la seguridad activo a salud que es un tema muy importante que además requiere también transformaciones para generar una ley más justa para todos el sector obrero el sector patronal los sectores que administran los fondos las administradoras de riesgo de salud las administradoras de fondos de pensiones y que sea mucho más eficiente porque evidentemente que ha habido un déficit en la aplicación de la ley lo otro con relación a Barahona ciertamente la provincia de Barahona es una provincia con gran potencial ya a veces el baronero se cansa de escuchar eso porque lo que espera que ese potencial finalmente se repercuta en las condiciones de vida de la gente lamentablemente todavía hoy en día somos la séptima provincia más pobre del país estamos enclavados en la región suroeste la región enriquillo que alberga a cuatro de las diez provincias más pobres de la República Dominicana Pedernales Independencia Bauruco y Barahona nos da esperanza la visita que recientemente hizo el presidente Luis Abinader a Pedernales porque la locomotora del progreso del desarrollo evidentemente cuando se supere esta crisis sanitaria y bueno y tenemos el tiempo de aprovechar este momento para hacer las inversiones generar las infraestructuras atraer las inversiones porque la locomotora del progreso y el desarrollo de la región suroeste es precisamente el turismo en Pedernales la joya de la corona de ese desarrollo turístico que va a derramarse en Barahona en Bauruco y en Independencia como región enriquillo senador mire finalmente de mi parte exhortarle lo siguiente a mí y a Manuel sobre todo me imagino que usted nos habrá visto muchas veces en unos grupos en estos días y nos quieren crucificar en el PLD de ser irreverente malcriado de todos los espíritus estos senadores no han puesto pero uno por un tema generacional entiende que dentro de las disidencias y las discrepancias es que verdaderamente los partidos pueden avanzar esos grupos donde hay un viaje de foca que todo lo que el líder dice está bien esa vaina no funciona y eso acaba de quedar demostrado en el PLD dentro de nuestras diferencias es que podemos crecer entonces yo le exhorto a usted como es un político de una nueva generación que ese espíritu lo lleve a los estamentos que debe llevarlo que usted sea un abanderado de eso porque muchos de los que nos critican a nosotros por no entender ellos no entienden que es por ellos que se está luchando y por la democracia del país si el PLD no se aboca senador a realmente esa cúpula soltar los procesos y no controlar quien entra al comité político no controlar quien entra al comité central no controlar quien va a ser candidato a diputado y a senador señalándole porque de mi grupo eso se jodió por más que lo maquillen por más que lo no importa como se llame senador entonces quería dejarle esa reflexión por razones de tiempo le agradecemos que haya estado con nosotros que haya tenido la gentileza de estar con nosotros me saludo tú no me vas a seguir brevemente sí claro claro estoy de acuerdo contigo inicié el programa planteando haciendo ese planteamiento lo que el PLD necesita es un ejercicio transparente y democrático de los pies hasta la cabeza es la única garantía de una renovación y de la vuelta a la legitimidad de las autoridades para nosotros poder entonces recomponer un partido que tenga vocación de poder hacia el 2024 definitivamente me saluda Chari me saluda Pelaje que es un hermano mío con mucho gusto y le manda saludos tú al García que es amigo suyo parte del equipo así es un abrazo a todos y gracias por esta oportunidad bueno muchas gracias un abrazo cuídese bueno señores estuvimos conversando con el senador de Barahona el amigo José del Castillo Sabiñón y pues muchas gracias a él por esta intervención en tu mañana solo hacer una puntualización yo tengo otra no yo sé que ellos dos gracias a Dios que yo corté esa ronda si ellos cogían oye lo que le interesa es un monólogo no que no quiere que uno hable un monólogo pero usted hizo su pregunta una pregunta dos preguntas dos y usted vio que tuve que preguntarle dos veces para que me hable Danilo no quería mencionarme no en una pero el invitado responde lo que él quiere solo solo hacer la puntualización primero a nuestros seguidores recuerden que lo he dicho miren ese que está ahí al lado mío Víctor Villanueva mírenlo aquí ese es el que leone lista en este grupo aquí lo mismo que pienso Danilo en dirección contraria lo pienso de Leonel también la misma cosa para mí dos caudillos igualitos lo he dicho públicamente no diga lo que usted dijo no diga lo que usted dijo los otros días que lo voy a sacar del aire y ojo y ojo lo que pienso es políticamente para mí dos personas en términos personales muy valiosas y a quien yo haciendo un gran respeto ahora políticamente diciendo de ambos no es un tema personal y segundo pienso que nuestro distinguido senador tiene una contradicción profesor profesor el audio el audio vamos a una pausa comercial y volvemos en breve no 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 tu mañana bye cachicha chau chau Gracias.